¡Suscríbete! Cuando respejó Cayo Ramírez Harold Martínez ¡Uy! Se equivocó Viene Pérez ahora Le puede pegar Sin la pelota ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡Viene el autogol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santa Fe! ¡Cántame ese gol a todo pulmón! ¡Cántame ese gol! ¡William! ¡Román Pérez mete esa pelota! ¡Impresionante! ¡Desubicó al arquero Zapata! ¡Esa bola de Pérez! ¡Iba Torres y Torres! ¡Cuando el arquero ya iba por ella a la derecha! ¡Cruza al centro! ¡Suavecito! ¡Pasitico! ¡Y esa pelota en autogol! ¡Decreta el primero! ¡Muy temprano! ¡En tres minutos! ¡Arriba rojo! ¡Anotó Román Párez el panameño! ¡La cuenta! ¡Vuelta Santa Fe! ¡Pipen punta! ¡Lleva uno el rojo! ¡Millonario cero! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡La pelota se metió! ¡Gol! ¡Pulsar! Presión sutil de Anchico a Harold Martínez El lateral izquierdo Y ahí muy cerquita Vigilante Estamos ¡Alaborando del Asuntariot!